Fíjense este mensaje, este comentario que me dejan Ay Leito, poco a poco los estamos descubriendo Ya sabemos que tu amiguita Queen Vega es amiga del detective Losegue Por eso tanto odio de ustedes contra ese niño Ahora todo tiene sentido Bueno, esto es en referencia, así como dicen ellas y ellos, el niño Derek Rosa Y si Queen, Queen Vega, me has decepcionado totalmente En todo este tiempo me has mentido Según estas personas investigadoras de TikTok Tú estuviste en la escena del crimen Tú ayudaste a los asesinos Tú grabaste el hecho Y además de eso, tienes contacto directo con el detective Losegue Mentira Queen Mira, es que es increíble, ¿no? Este mundo de las redes sociales, como es tan difamador, ¿no? Esta gente que cree ese tipo de comentarios no se dan cuenta del daño, ¿no? Mediático que están causando a ciertas personas A terceras personas, sí Como a Queen Vega en este caso y a mi persona, ¿no? Leo Gamargo porque cuando nombran a Queen Relativamente me nombran a mí Y nombran al equipo de Team Leones Y es que causan un daño social Un daño de difamación Un daño que tiene una repercusión Esta gente, esta comunidad, es peligrosa Muy tóxica, sí Y créanme, si usted tiene un poquito de sentido común Si maneja bien su materia gris Su inteligencia Pues usted no tiene que estar creyendo en chismes No tiene que estar creyendo en terceras personas Que se la pasan induciendo especulación A nivel de comentarios o a nivel de videos Créanme que es muy lamentable que este tipo de personas Que se la pasan en las redes sociales Y que ahora se la tiran de influencers De creadores de contenido Tengan acceso a internet Sí, es muy lamentable Y no te preocupes Queen No te preocupes Que todo eso Lo que te dicen Todos esos insultos Que han llegado, ¿no? Hasta perturbar tu don de mujer Pues el tiempo dará la razón Así que sigamos nuestra investigación Sigamos nuestro camino No le prestemos atención A esta clase de valurdeces totales Y sí les pido un favor A toda la comunidad del Team Leones A toda la gente que me ve Que cree en la investigación Y el trabajo que hace el Team Leones también Y todo nuestro equipo de trabajo Que cuando vean estos comentarios Cuando vean esta clase de difamaciones Especulaciones Que hacen a una mujer Y siendo ellas mujeres Pues pásenlas de largo No caigan en discusión Son personas que tienen problemas personales Y que lo reflejan, ¿no? A través de las redes sociales Ustedes, mujeres Que se toman el tiempo Para hacer esta clase de videos Y estas clases de comentarios Sinceramente Y con mucho respeto Se los digo Dan es vergüenza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!